Bueno, vamos hasta Guanajuato. Un enlace con mi compañera Carmen Pizano se encuentra en el Congreso del Estado, en el nuevo Palacio Legislativo. Hubo actividad, se le tomó la protesta a José Raúl Montero de Alba, el nuevo Procurador de los Derechos Humanos de Guanajuato. Los detalles con Carmen. Además, creo que alguna manifestación a la que ya la dejaron pasar, no la dejaron en la puerta del flamante Congreso. En su enorme explanada pudieron ahí estar algunos manifestantes. Ahorita vamos a saber qué es lo que planteaban. Carmen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Hernando? Buenas tardes. Comentarte, bueno, primero... Primero lo primero. Sí, sobre esta toma de protesta ya de Raúl Montero de Alba, como nuevo Procurador de los Derechos Humanos. Este acto que se había pospuesto una semana, porque, bueno, la semana pasada de manera inesperada, aunque estaba en el orden del día, se sacó y no hubo tal, porque no estaba en el recinto. En fin, ya hoy... Ante los desaguisados de la elección, ¿no? ¿Mandé? Ante los desaguisados de la elección. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, después de haber tenido 21 votos a favor, ya finalmente rendió protesta. Ya es el nuevo Procurador de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato. Y comentarte que, por ejemplo, me llamó mucho la atención que después de rendir protesta se le aplaudió, pero no tuvo un aplauso generalizado del Pleno. Aquí nuevamente se volvió a ver la inconformidad de legisladores. Por ejemplo, tenemos por ahí un video donde se ve claramente que los diputados del PRI, los diputados del Partido Verde e Isidoro Basandúa, se mantienen sin aplaudir. Ahí podríamos haber sabido quiénes son los que votaron en contra. ¿A los panistas aplaudieron todos? Sí, de los panistas aplaudieron todos, hasta donde pude ver. Incluso el de Morena, que también es uno de los que pudo haber votado en contra, pues aplaudió, ¿no? En ese momento. Pero sí se ve claramente que Isidoro Basandúa no aplaude, la fracción del Verde no aplaude y la fracción del PRI tampoco aplaude. Aquí tengo el video, Carmen. Vamos a verlo, ¿te parece? A ver. Sí, es corto. Buenas tardes. Ciudadano licenciado José Raúl Montero de Alba, protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y las leyes que de ella emanan y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de procurador de los derechos humanos del Estado de Guanajuato que se os ha conferido. Sí, correcto. Si no lo hicieras así, el Estado de Guanajuato os lo demanda. Muchas gracias. Se pide a la Comisión de la Ciudadano, que nuevamente el presidente del Estado del Congreso de Guanajuato se sirve a acompañarlo para abandonar el salón. Por favor, recupera sus lugares. Cruz, se ve Lupita Velázquez y se ve Rigoberto Paredes Santiago García, que tampoco aplaude y bueno, Irma Leticia estaba en la parte del pleno como el comité de recepción, esperando que rindiera protesta entonces bueno, ahí se pudo ver que no aplaude, ¿no? un dato que llamó mi atención y bueno, comentarte que después de eso tuvimos la oportunidad de platicar con el nuevo procurador de los derechos humanos, obviamente la pregunta que ya era de ley un poco apoyo que obtuvo desde el legislativo y los señalamientos del proceso en el que fue nombrado procurador su respuesta fue que el respaldo lo debe tener de los ciudadanos y que en esa ocasión hubo participación de la sociedad civil y que es algo que se debe reconocer y también aseguró que se le preguntó si él era el candidato del gobernador y llegó con el impulso del gobernador Miguel Márquez Márquez, él aseguró que no que la procuraduría está para apoyar al pueblo así lo dijo de manera textual y también aseguró que las investigaciones van a ser objetivas no tomaste video de la entrevista sí, tomé un poco de video de la entrevista vamos a verlo, te parece y ahorita regreso contigo ¿Llega con legitimidad a ocupar el cargo? dentro de este proceso es un proceso que se abre por primera vez histórico hay que reconocer la participación de la sociedad civil el poder ejecutivo y legislativo es un proceso que se encuentra establecido en la ley para protección de los derechos humanos de Guanajuato ¿pero qué opina de esta votación? que además hubo 12 votos nulos y otros 3 que no votaron por usted es decir, llega con muy pocos respaldo legislativo digamos el respaldo es de los ciudadanos el respaldo día a día hay que construirlo hay que trabajar trabajar día a día para generar que la institución como ha estado siga fortaleciendo hay que consolidar circunstancias progresivas en el tema de los derechos humanos ¿y qué les dices a la gente que a la gente y a los actores políticos que han dicho que fuiste un candidato a modo que fuiste colocado por el gobernador del estado para ser fácil en cuanto a las decisiones ¿qué les dices a esta gente? yo les digo que la Procuraduría de los Derechos Humanos es el defensor del pueblo es el defensor del pueblo que está a favor de las y de los guanajuatenses para velar que se respeten los derechos fundamentales de ellos esto es cierto entonces no hay elementos para pensar eso yo le puedo decir que vamos a trabajar de una manera fuerte constante permanente para garantizar que se cumplan se respeten los derechos humanos de las y de los guanajuatenses ¿será duro en caso de quienes cometan violaciones de derechos humanos? la investigación va a ser muy seria profunda objetiva fundada y motivada y se señalarán señalarán aquí asuntos de omisión que puedan generar alguna violación a los derechos humanos de los ciudadanos no habló del caso Cala Carmen este gran pendiente de Gustavo Rodríguez Junquera se le estuvo preguntando en reiteradas ocasiones sobre algunos pendientes que se habían quedado en la procuraduría de manera general se le preguntó sobre pendientes de manera general la procuraduría las condiciones en las que la va a recibir incluso se le preguntó sobre la agresión a este reportero del municipio de Silado del político correo a J. Cruz Sánchez y él a todo respondía que le diéramos oportunidad que va llegando que tiene que conocer como ya tuvo una semana para enterarse y además no es ajeno a la procuraduría ahí ha estado oye veo ahí como traía como guaruras a los encargados de prensa de Gustavo Rodríguez Junquera a Francisco Aguilar y a Edmundo Mesa sí parecía que lo venían cuidando repetía el mismo discurso Arnoldo como parecía que esto se lo aprendió vamos a trabajar sobre los ejes que ya planteamos en el plan de trabajo está refrendando un poco que es un procurador débil rodeado por un aparato que proviene del pasado un continuismo ahí bastante evidente así es sí tal vez se le preguntaban los grupos vulnerables y dijo todos los grupos vulnerables son importantes y se le anotaba también bastante nervioso tal vez su primer acercamiento con los medios de comunicación pero así se le anotaba bastante nervioso al nuevo procurador de los derechos humanos habla del pueblo bueno los diputados son representantes del pueblo los que no votaron por él y no le dieron el respaldo se lo dieron a otro o votaron o omitieron su voto son representantes populares son electos así es y precisamente si te parece pasamos a otro tema correcto adelante candidatos electos el próximo proceso electoral que ya